hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lura el día de hoy les traigo por aquí el vídeo con las ofertas no anunciadas para la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día 20 de junio y se van a terminar el día 26 de junio si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos ahora sí vamos a comenzar la primera oferta no anunciada es en estos productos que son protectores solares esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 uno de los más económicos que está calificando es este que es en gel este es de 6 onzas tiene un precio regular de 3.99 la siguiente oferta no anunciada es en estos tintes para el cabello esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 6 uno de los más económicos que está calificando es este que tiene un precio regular de 7.99 y recuerden que si ustedes tienen cupones para estos productos o cupón de la máquina roja que sea para tintes lo pueden incluir para que les queden más económicos la siguiente oferta no anunciada es en estos productos de caros esta oferta nos dice nuevamente compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 6 este acondicionador es uno de los más económicos cuesta 12.99 todos los demás están un poquito más elevados de precio pero si ustedes tienen cupones de la máquina roja y les gusta este producto pues lo pueden incluir para que les quede más económico la siguiente oferta no anunciada es en este producto para el cabello de topic esta oferta nos dice gasta la cantidad de 25 dólares y vas a recibir un extra box de 10 este producto es un el único que aparece en línea tiene un precio regular de 29 dólares con 99 centavos la siguiente oferta no anunciada es en estos productos para el cabello de purecero esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 aquí uno de los productos más económicos que está calificando es esta mascarilla para el cabello que tiene un precio regular de 5 99 pero también están calificando lo que son los shampoo y acondicionadores esos están un poquito más caros a 7 59 cada uno para ellos no tenemos cupones pero si tienen cupón de la máquina roja también lo pueden incluir la siguiente oferta no anunciada es en los productos de got to be esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 3 están calificando distintos casi todos tienen un precio elevado este tiene un precio de 8 29 cada uno pero pues yo sé que hay personas que les gusta este producto entonces vamos a tener oferta en ellos la siguiente oferta no anunciada es en estos productos de cambio esta oferta nos dice gasta la cantidad de 12 y vas a recibir un extra box de 3 uno de los más económicos es este producto que es en gel tiene un precio regular de 12 99 la siguiente oferta no anunciada es en estos productos de bye bye blemish esta oferta nos dice gasta la cantidad de 12 y vas a recibir un extra box de 4 el único que encontré que estaba calificando es este producto que es una loción para el acné este de aquí tiene un precio regular de 9 99 cada uno la siguiente oferta es en selectos productos para cabello de suave aquí no están calificando todos uno de los más económicos que está calificando es este mousse que tiene un precio de 3 89 y la oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 2 también están calificando selectos shampoo y acondicionadores con un precio de 4 49 también encuentran lo que son algunos productos que son de hombre esos están un poquito más económicos a 3 89 cada uno la siguiente oferta es en productos para el acné de la marca de cbs esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 5 está calificando lo que es este producto este de aquí tiene un precio regular de 5 49 encuentran otros que están un poquito más económicos como toallitas para limpiar lo que es la cara entonces también aquí si les interesa hacer esta oferta recuerden que si tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir la siguiente oferta es en estos productos para las mascotas esta oferta nos dice que en la compra de uno vamos a estar recibiendo un extra box de 10 el precio pues está un poquito elevado es de 30 49 encuentran otros más que están calificando pero pues también el precio está igual de elevado la siguiente oferta no anunciada es en estos dulces están calificando lo que son los black forest y también están calificando lo que son los trolley esta oferta nos dice en esta ocasión compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de un dólar los más económicos son los black forest esos tienen un precio regular de 2 19 cada uno y los que son los trolley esos están un poquito más caros esos están a 2 99 cada uno en la aplicación de ibota usualmente nos ponen reembolso para lo que son los black forest para si ustedes los compran pues traten de checar su aplicación de ibota la siguiente oferta es en los productos de babo que es el papel toalla esos van a estar en especial pero todavía no se sabe si nos van a estar regresando extra box tampoco se sabe si van a estar a compra uno y el segundo te queda mitad de precio esto pues lo vamos a saber el día que comienzan las ofertas entonces recuerden verificar en su tienda si ustedes quieren comprar lo que es este producto para que chequen bien si les van a estar regresando extra box o no la siguiente oferta es en estos productos de compit esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 5 estos de aquí tienen un precio regular de 9 99 cada uno para ellos también hemos tenido reembolso en lo que es la aplicación de ibota y creo que también tenemos cupón manufacturero ya solo es cuestión de checar que ese cupón todavía está vigente la siguiente oferta es en estos desodorantes esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vamos a recibir un extra box de 5 estos tienen un precio regular de 679 cada uno la siguiente oferta es en estos otros productos esta oferta nos dice que en la compra de ellos vamos a estar recibiendo un extra box de 5 no nos está diciendo cuánto tenemos que gastar ni cuánto tenemos que comprar solamente que compremos este producto la siguiente oferta es en los productos de tom's esta oferta nos dice compra la cantidad de 3 y vamos a recibir un extra box de 5 están calificando estas pasos dentales que tienen un precio de 4 99 y también encuentran desodorantes que están calificando solamente que el precio es un poquito más elevado esos están a 6 99 cada uno la siguiente oferta es en el enjuague bucal de creces cup este es el de un litro esta oferta nos dice que en la compra de uno vamos a estar recibiendo un extra box de 2 aquí también si ustedes tienen cupón de la máquina roja para productos dentales o cupón manufacturero en lo que es la aplicación lo pueden incluir para que les queden más económicos la siguiente oferta es en los cepillos dentales de oral b esta oferta nos dice compra la cantidad de 3 y vas a recibir un extra box de 5 uno de los más económicos que está calificando es este que tiene un precio regular de 4 69 usualmente en cbs nos ponen cupones para estos productos dentales entonces quizás nos queden un poquito económicos y si tienen cupón de la máquina roja mucho mejor la siguiente oferta es en este medicamento para las alergias de la marca de cbs esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 el único que está calificando al menos ahí en la página es este que tiene un precio de 19 49 la siguiente oferta es en este producto de alim este es un probiótico nos dice que es un suplemento esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 5 uno de los más económicos que está calificando para esta oferta es este que tiene un precio de 26 99 y pues por el momento es todo en este vídeo estas son algunas de las mejores ofertas no anunciadas que vamos a tener para la siguiente semana muchísimas gracias por haberme acompañado si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos hasta luego